Bueno gente, bienvenidos al canal, ya estamos por aquí de nuevo programa Turismo 7 y os tengo que contar una cosa, sinceramente no sé cómo mierda voy a hacer esta prueba, he estado probando y no sé cómo mierda voy a hacer esta prueba, no sé si voy a poder ni terminarla siquiera, porque es que estoy viendo que es súper complicado. Sucuba, 30 vueltas, con un coche de 600 PR, llevo el M3 Sport Evolution del año 89, con 599 PR, pero en la tercera vuelta empieza a llover y es un infierno, porque no te deja poner los neumáticos de competición de agua, los mojados, no te deja ponerlos, entonces tienes que ir con los deportivos volando por agua. ¿Qué pasa? Que no agarra una mierda, los primeros te sacan ventaja, entonces lo que voy a hacer es intentar tocar algo del relaje, a ver si el coche mejora, lo que pasa es que si mejoro el coche me paso de 600 puntos de rendimiento, como veis ahora mismo estoy en un problema, estoy en un problema muy gordo, voy a intentar solucionarlo, ahora nos vemos en pista. Bueno gente, ya estamos por aquí otra vez, vamos a ver, vamos a ir intentando ahorrar un poco de gasolina, porque la gasolina me da para 10 vueltas más o menos y hay que apretar, entonces es que es difícil, porque tengo que apretar un montonazo mientras tengo que ahorrar gasolina, entonces es un poco... Mátame señor, por favor, ¿sabes? Porque es súper complicado. Yo creo, a ver, porque estoy pensando ahora mismo a ver cómo lo hago y yo me he dado cuenta que el tiempo donde le recorto a los primeros es cuando estoy en seco, entonces yo creo que en seco lo suyo es ahorrar, porque le recorto igualmente ahorrando en seco, entonces luego en lluvia no les voy a recortar, así que yo creo que en seco es lo suyo que ahorro. Ir a tope, pero ahorrando, ¿sabes? Metiendo mapa y yo creo que así lo podemos hacer, quita del medio, me molestas ahora mismo, ¿eh? Vale, me sacan 40 segundos, 40 segundos, pero en la vuelta 3 ya va a empezar a llover como una puta locura, ¿sabes? Vale, vamos a adelantar la impresa esta aquí ya, fuera, 38 segundos, ¿veis? Mientras estemos en seco le recorto a los primeros. Entonces, mi idea es, mientras esté lloviendo, intentar ahorrar gasolina todo lo que pueda, porque no voy a poder ir rápido por mucho que apriete lloviendo, ¿sabes? Porque con estos neumáticos, como no agarran en lluvia, entonces no puedo hacer nada. Así que mientras que le recorten seco, ahorrando, sigo así. Y si puedo hacer que el tanque de gasolina me dure 15 vueltas, pues lo hago y hago solo una parada, ¿sabes? Que por ahora, para dar 15 vueltas me faltaría 0,4 por ahí. ¿Veis? Ya vienen las nubes, ya va a empezar a llover, ya va a empezar a llover el tirón. Ya va a empezar a llover, por lo menos ya le hemos recortado 6 segundos porque estábamos a 41 segundos cuando empezamos la carrera y ya estamos a 34,6 segundos, entonces le hemos recortado ya 7 segundos a la cabeza. Y ahora me voy a poder permitir ir un poco más lento porque es que voy a necesitar ir más lento, ¿sabes? Y los neumáticos, mira cómo se gastan, tío. Qué locura de carrera. Vale, por ahora esto no va mal. Cuando yo vea que la barra del medidor del agua se pone a la mitad, va a ver que empieza a frenar antes y va a ver que es más tranquilo, ¿eh? La conducción deportiva vamos a tener que cambiarla por conducción prudente, me parece a mí dentro de nada. En una vuelta. Todavía está feco. Pero nada, es cuestión de media vuelta, ¿sabes? Cuestión de media vuelta, que llegue el agua fuerte. ¿Veis? Ya está esto mojado. Ya el medidor ha comenzado a subir. Permitirme y no pegarme por subir el TCS al 1 porque si no vamos a acabar muertos y no tengo ganas de empezar esto de nuevo. Vale, es que, hostia, ahora que lo pienso, tío, un coche de tracción 4x4 habría sido mejor opción, me parece a mí. Lo que pasa es que yo quería elegir esta máquina, tío. Yo quería esta máquina, ¿sabes? Así que estoy orgulloso. Estoy viendo que con el mapa al 5 estoy ahorrando y encima sigo corriendo más que ellos. Entonces, bueno, más que esta gente, más que los primeros no lo sé, en realidad. A ver, Corvette, por favor, no me lleve fuera. Eso es, ya no tenemos tráfico, chavales. Ya no tenemos tráfico, la pista está seca. No sé qué os lo ha pasado, pero ha dejado de llover, parece. Vale, hay manchitas de agua. Mirad abajo a la derecha en el mapa. Hay manchitas de agua, de nube, pero no son muy fuertes. Vale, no son muy fuertes. Ahora mismo está lloviendo, pero en la siguiente curva ya creo que ya no va a llover. Voy a seguir así entonces. Voy a seguir así, porque veis, ya ha dejado de llover otra vez. Aunque en algún momento se va a poner a diluviar, pero bueno. Yo creo que esas dos nubes las rozamos, me parece a mí. Viene una nube grande ya, me parece a mí. 30 segundos me sacan los primeros. Cuidado que ya hay agüita por aquí. Ahí viene ya la nube gorda, ahí viene ya la nube gorda, gente. Dentro de nada, en esta vuelta ya empieza a llover y no para. Ya no va a parar de llover. No sé si hasta el final de la carrera o no sé hasta cuándo, pero ya no va a parar de llover. Y daos cuenta que a los primeros ya no le estoy recortando. Ese es mi problema ahora mismo, que a los primeros ya no le recorto. Y no sé en qué vuelta van a entrar ellos, tío. Si entran en la vuelta 10, entraré yo también en la 10. Pero según en la vuelta que ellos entren. Si ellos entran en la 10, entro con ellos. Porque sé que si entran en la 10, voy a seguir recortando en pista todo el tiempo que haga falta. Para adentro, arnizar. Pero nos vamos a poner séptimo ahora, ¿eh? De gasolina ahora mismo voy bastante sobrado. Tengo para 10 vueltas y llevo 7. O sea que de gasolina voy bien. Pero me sacan 29 segundos los primeros. Ahora mismo le he recortado algo en esta vuelta. Vale, estoy marcando 4 todavía, no son malos tiempos. Teniendo en cuenta que el mejor tiempo ha sido 3-0. Y que hay agua en pista. Teniendo en cuenta el desgaste y el agua que hay. No es mal tiempo 4, ¿eh? 29, 3, me sacan. Ya me parece a mí que esto se va a poner bastante oscuro, ¿eh? Se va a poner bastante oscuro con el temita de agua, ¿eh? Y ya cada rival que adelanta es mucho más difícil que el anterior, ¿ves? Todavía lo tengo en paralelo. Frenando tarde, ahí a muerte. Ya se está poniendo serio el tema del agua, ¿eh? Bastante serio, gente. A ver si entran en la vuelta 10, tío, los primeros. Si entran en la vuelta 10, entraré yo, si no, no. Aunque si sigo, tío. Si ellos entran y yo sigo, puede que sea mejor, ¿eh? Hacer una sola parada cuando ellos hacen dos. Bueno, ya veremos ahora lo que hacer. Vale, 1-0-6, ya con tanta agua en pista es normal que hagamos tiempo en esto. Aquí ya hay que empezar a frenar antes, se nota. 30 segundos. Me sacan más tiempo ahora, ¿eh? Me están sacando tiempo, ¿eh? Los tenía 28 y ya los tengo a 30, ¿eh? Cuidado. Que ahora ya me están sacando tiempo. Tengo que intentar hacerlo lo mejor posible cuando está el agua, chavales. Porque, mira, ha entrado ya. Ha entrado uno ya con 11 de gasolina. Vale, pues eso va a ser lo que me va a hacer a mí quedar arriba, ¿eh? Esto va a ser lo que me va a dar, creo que la victoria, ¿eh? El tema de gasolina, porque estoy ahorrando más que ello mucho. No sé si hacer una sola parada, tío. Porque puedo hacer una sola parada. Lo malo son las gomas, que las tengo ya casi a la mitad y me quedan todavía 6 vueltas. Hasta la 15. Pero por gasolina llego. Pero por goma, no lo sé. Como no sé si va a dejar de llover o no va a dejar de llover. Mira, han puesto los medios, uno por ahí atrás. Deportivos medios, digo. Mierda. Ya estoy, cuidado, ¿eh? Se pone peligroso esto, ya. Estoy en cuarto a 30 segundos del primero. Por lo menos no me está sacando tiempo. Ahora. Ya os digo, chavales, esta prueba sí que es un reto, ¿eh? Esta prueba es complicada de cojones. Vale, tengo 47 litros y el primero tiene 7. Que acaba de parar. No sé si para, tío. No sé si que ahora me pista. Es que me voy a cargar la goma y voy a ir súper lento, tío. Como no pare, ¿eh? Yo creo que de atrás ya está, tío. ¡Buah! Como no entre estoy muerto, ¿eh? En plena recta, no puedo ni acelerar. Imagínate. ¿A dónde? Para adentro. Vale, no me estoy goflando. Y repostamos para dos vueltas. No voy a repostar más, ¿eh? Voy a repostar solo para dos vueltas. Ya repostaré lo que tenga que repostar luego. El primero acaba de salir ahora mismo. Madre mía, lo que tarda en entrar. Repostamos hasta los 12 litros, más o menos. 12 vueltas, perdón. Ahí está. Ahí está. Vale, esto ya agarra un poquito más. Aunque ya hay mucha más agua en pista. Buah, esto sí que es peligroso ahora, tío. No hace nada, tío. No gira, no gira nada. Pero por lo menos ahora no desliza tanto como antes con las gomas gastadas, tío. Antes con las gomas gastadas es que deslizaba una barbaridad. Vale. Vamos a adelantar correcta aquí ya. Esperamos pronto. Voy a mirar lo del agua, tío. Porque es que necesito ya que deje de llover, hermano. Y es que viene más agua encima, ¿sabes? Tiene agua incluso más fuerte todavía. Vale, ahora sí que está lloviendo fuerte. Ahora estamos en la mancha azul oscura, ¿eh? Pero de atrás para. Vale, ya deja de llover tan fuerte. Lleva un poquito menos. Pero sigue siendo una putada. Llegará un momento en el que deje de llover o va a llover toda la prueba, tío. Estoy recortando a los primeros un montón, tío. Estoy a 23 ahora, ¿eh? Estoy ahora a 23 segundos, tío. Puede ser que los primeros la estén teniendo doblado, ¿eh? Y por eso les estoy recortando. Porque ya sabéis que la máquina adelantando es un pene. Vale, el GTR que tengo delante va al ritmo mío prácticamente, ¿eh? Ha parado el primero, pero ese no era el primero. Ese era el primero no real. Vale, estoy a 8 segundos del primero. Y ese sí es el primero real, ¿eh? Lo que pasa es que ese tío ha repostado a tope y yo no he repostado tanto. De gasolina, ¿eh? 1,21 por vuelta, hermano. Madre mía. Cada vez más lento, ¿eh? El mapa del agua lo puedo alejar un poquito más, ¿verdad? Exactamente. Ya viene y ya va a dejar de llover un ratito, ¿eh? Dentro de poco deja de llover, ¿eh? Es lo que veo. Se va acercando cielo despejado, ¿eh? Se va acercando ya el cielo despejado. En cuanto haya cielo despejado, entro a cambiar goma. A ver si se seca pronto la pista con tantos coches pasando. El primero está ahí enfrente, ¿eh? Vale, en 10 kilómetros, en 10 kilómetros, en 10 kilómetros deja de llover, ¿eh? No, 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 no. Vale, mía, cómo van las nubes. Vale, ya ha dejado de llover. Ya ha dejado de llover, ¿eh? Lo que pasa es que la pista sigue estando súper mojada, ¿sabes? Vamos. ¿Cómo corre el Zupra, niño? Madre mía. No me jodas que viene agua otra vez. Agua. Agua de nuevo. Ah, vale, pero es el piquito este de mierda. Es el piquito ese de mierda que había ahí, tío. O sea que nada deja de llover otra vez. Pero mucho cuidado, ¿eh? Que ese Zupra tiene que tener más gasolina que yo ahora mismo. Apártase, apártese, señor. Está usted doblado. Y recordad que voy con el mapa al 5, ¿eh? Que esto cómo corre con el mapa al 5 puesto, ¿sabes? Madre mía. Vale, vamos a quitar el mapa ya, ¿no? Vamos a darle caña al bisarraco a esta hora. Aquí bien va el coche, tío. El coche va fino, fino, ¿eh? El coche va muy fino. Es un monstruo, tío, este coche. Este coche preparado es una puta bestia, ¿eh? Vale, ya la pista está prácticamente ceca. Voy a dar una vuelta más que me da el tanque. ¿Me mato? No me mato de milagro. Salvada. Milagrosa. Salvada milagrosa. Usted, que me quedo sin gazoi, ¿eh? Yo, que me quedo sin... Sin gazoi, tío. Espérate. Espérate que todavía hacemos las gracias, ¿eh? Espérate que todavía hacemos las gracias. Me quedé sin gazoi. Me acabo de quedar sin gazoi. Pero voy a llegar con la vía que llevo. Con la carrerilla que llevo, ¿sabes? No se puede hacer más brea, tío. En serio, ¿eh? No se puede hacer más brea. Está parando el segundo, que es E.Madrid. Que ya acaba de salir. Ha repostado lo justo para llegar hasta el final. Y ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Venga, mecánicos. Quiero ver rápido, ¿eh? No me pongáis mecánicos de Ferrari ahora aquí, ¿eh? Por favor. Que falláis con las tuercas y mierda, ¿eh? No ponerme mecánicos de Ferrari, por favor. Venga. Repostamos para... 7, 8 vueltas. Bueno, para 8, para 9. Voy a repostar... No, para 10. Para ahí sobrado. Ahí está. 62, y para afuera. Volvemos a salir primero. ¿Y estamos a cuánto tiempo estamos del segundo? ¿A cuánto tiempo estamos del segundo, señoras y señores? A 12 segundos. 16. 15. Que sean 14. Ahora ya, si realmente, 14 segundos del segundo, ¿eh? O sea que esto está eso, señor y señores. Esto está eso. Uy, que me mato. O sea, vale, si no habéis probado este Kose, por favor, probadlo, tío. Por favor, porque es una bestia, tío. Preparado es una bestia. Si ya cuando no está preparado el Kose tiene su encanto y tiene su rollo, imagínate metiéndole piezas gordas lo que hace el Kose, ¿sabes? Lo único que no me gusta es lo que os dije al principio, el sonido. El sonido de fábrica me parece precioso, tío, al lado de este. Este sonido no me gusta mucho. Me gusta el sonido, lo que pasa es que no me gusta para este coche, porque este coche nada más que lo entiendo con un sonido, ¿sabes? Y no es este. El escape le cambia el sonido completamente, tío. Vale, ya venimos haciendo vueltas rápidas. Cuidado que por ahí todavía hay agua. No hay que salirse mucho de la trazada, ¿eh? Como te salgas un poquito de la trazada pisas agua. Ander amarilla alguien se ha estrompado y creo que ha sido el Corvette. Míralo. El C3, que lleva toda la carrera estrompándose, matándose solo. Vale, vamos a llegar ya a la media hora de prueba, ¿eh? Casi, casi, casi media hora. Casi media hora de prueba, ¿eh? Cuidado, que esto no es cortito, ¿eh? Ya me tiene que dar algo bueno, ¿no? De CR, ¿o qué? Yo creo que algo bueno te tiene que dar, ¿no? No me he fijado cuánto CR te da al ganarla, pero no sé, yo creo que mínimo unos 100.000, ¿no? Debería darte pasta, ¿no? Porque claro, una prueba de media hora, su puta vida, ¿sabes? Y encima lo difícil que es con el tema agua y mierda. Bueno, difícil, le saco 30 segundos al segundo, pero bueno. Aquí está el Zupra, chavales, que iba primero al empezar la prueba. Este es E.Madrid. Y está ahora mismo quinto. Y este es el 17. Dobladillo. Vale, pues nos vamos a tener que poner en modo eco, porque me he dado cuenta de que... de que quedan tres vueltas y no llego. Y mira que le he echado para diez vueltas y quedaban ocho, ¿eh? Le he echado dos vueltas de más, teniendo en cuenta eso, que sabía que iba a pasar. Pero... ni con dos vueltas de más es suficiente. Así que ahorrá, como un loco, que si no nos quedamos tirados, ¿eh? Y no me hace falta ahora mismo una breada, una brea liada, no... no es bienvenida ahora, ¿eh? Que esto es poca broma, ¿eh? Son trinta vueltas y no tengo ganas de hacerlo de nuevo. Vamos, que aunque la liada parda es que no lo hago. Ya te digo yo a ti que no lo hago de nuevo. Te lo aseguro. Porche, veo que te cuesta trabajo, ¿no? ¿Me dejas espacio? No, no. No tiene pista, ¿verdad? No te das por aludio, ¿no? Ahí, gracias. Bueno, gracias no, que se va para entrar a box, ¿sabes? Entonces, no es que me haya querido dejar espacio, es que tenía que entrar en nota, a reputado, yo que sé. Si no, no me deja pasar cabrón, ¿sabes? Vale, quedan dos vueltas y tengo para dos vueltas de gasolina. Me va a llegar, me va a llegar, ¿eh? Me va a llegar, porque menos mal que me he dado cuenta. Por cierto, la transición, gente, de... de seco a agua y de agua a seco, sinceramente, no es por vacilar. Pero no es por vacilar de Gran Turismo, que mucha gente le está pegando, le está pegando muchos palos y le están tirando piedras con razón, porque el juego tiene muchos fallos. Tanto gente de la comunidad de Gran Turismo como gente que no es de la comunidad de Gran Turismo, le está pegando muchos palos y es normal, porque el juego está repleto de fallos. Pero, sinceramente, me iba a poner ahora mismo a decir que Gran Turismo tiene el mejor sistema de transición de seco a agua y de agua a seco, pero yo diría que no es que tenga el mejor, sino que es de los pocos, de los pocos, sino el único. Si hay algún juego que tenga la transición esta de seco a agua y de agua a seco, dinámica, que me lo deje en la caja de comentarios, que no lo sé, sinceramente, no lo digo porque sea mejor Gran Turismo que otro, sino porque no lo sé, sinceramente, si hay otro o no. Pero sin compararlo con ninguno, te pones a estudiarlo un poco, te metes en el modo repetición, ves cómo cambia la pista, ves cómo cambia la trazada, cómo se seca, cómo se moja otra vez. Sinceramente es una locura. Sinceramente yo lo veo muy trabajado el tema clima dinámico. Es verdad que lo demás cogea un poquillo, pero claro, es un Gran Turismo, no iba a venir sin fallos, estaba hablando. Bueno, pues la ganamos gente. ¡Sí señor! A ver, a ver, a ver qué es lo que me va a dar. Ten cuidado, como me des 6.000 créditos, te parto el pescuezo, te rajo, 5.000 CR para el que gane. ¡10.000 CR! ¡Ay Dios mío de mi vida! 30 minutos, 35 minutos para 10.000 CR. Es que de verdad. Es que no me lo puedo creer. Mi vida es una desgracia, tío. Mi puta vida es una desgracia, hermano. En serio, una puta desgracia. Tenía cerca de 800.000 créditos, me lo he gastado en preparar el E30, el BMW, y me lo acabo de pulir en preparar coches para que me dé 10.000. Hostia, cómo corre ese puto Civic, ¿no? ¿Qué? Ya no es solo que traccione mejor que yo, es que en cuanto mete segunda me viola. Pero, ¿qué me estás contando? Voy a tener que elegir otro coche, ¿no? Vale, pues lo voy a intentar hacer con el peyote este, chavales. Que yo cago en este coche que tiene híbrido, lo haremos, ¿no? Me imagino. Pero, ¿cómo es mi mierda corre ese Civic, tío? Pero, ¿cómo corre tanto? Que yo que se pone a 220 y pico, a 230 en 400 metros, tío. Se pone a 230 en 400 metros el Civic, a ver si se pone tonto ahora, el Civic. A ver si se pone tonto ahora. Un Lambo, ¿eh? Me ha llamado un Lambo, un Lambo, un huracán. Venga, hasta luego, crack. Venga, chao, nos vemos. Venga, ya hablamos cuando llegue. Venga. Cojones, tío. He tenido que ponerme serio con un coche potente. Chicos, ha llegado mi prueba favorita. Ha llegado mi prueba favorita. Vamos a tirar los conos al suelo. Son ocho coños. Digo, conos. Perdón. ¿Esto cómo es? Derrapemos. Ya está, ¿no? Ya está bien, no lo he de derrapar, máquina. Es que son doce conos, son ocho conos, sí, vale, perfecto, son ocho conos. Pero tienes doce segundos para hacerlo y no, no, no es fácil. Me han faltado dos conos ahora, tío, pero ¿cómo se hace esto? Pero ¿cómo lo hago? Intento número siete mil. Vaya paciencia que tengo, tío. Es que voy a perder poco pelo que tengo con esto. Es que voy a perder poco pelo pero que lo acabo de esquivar, que lo acabo de esquivar. ¿Habéis visto cómo esquivó a ese puto cono? ¿Habéis visto cómo esquivó al puto cono? ¿Habéis visto cómo esquivar? chavales la he tenido que hacer con el mando la de los conos, la he tenido que hacer con el puto mando, no he podido hacerla con volante, no podía hacerla con volante, no podía. Nada mi gente, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más vídeos como estos haciendo retos de estos de Gran Turismo, ya sabéis, darle al like, suscribiros todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo gente, un abrazo todo el mundo y os quiero un montón, hasta luego chavales.